Bienvenidos al CCNA Introducción a Redes En esta sesión hablaremos acerca del módulo 2 denominado Configuración Básica del Switch y Dispositivos Finales Durante esta sesión aprenderemos el uso del simulador Packet Tracer desarrollado por Cisco y puesto a disposición de todos los estudiantes que hacen uso de configuraciones de dispositivos Para toda práctica de laboratorio lo ideal sería contar con equipo físico para obtener una mayor realidad acerca de las configuraciones que se desarrollan durante las sesiones de clase de los cursos de CCNA pero en muchas ocasiones es difícil que los estudiantes cuenten en sus hogares con equipos para desarrollar prácticas de laboratorio y afianzar todos los conocimientos que se adquieren durante las sesiones de clase Para facilitar los procesos de práctica entonces Cisco ha desarrollado un simulador Este es un simulador en proceso de desarrollo que ha permitido que los estudiantes de las academias puedan seguir practicando desde sus casas si no cuentan con equipos físicos El objetivo de este módulo es que podamos implementar la configuración inicial incluidas las contraseñas, el direccionamiento IP y los parámetros de la puerta de enlace predeterminado en un switch de red y dispositivos finales Al finalizar este módulo los estudiantes serán capaces de poder desarrollar la configuración básica para un equipo, un switch Para los equipos de la marca Cisco Switches, routers, equipos de seguridad Cisco desarrolló un sistema operativo que se conoce como IOS o Sistema Operativo de Internet Worker Este sistema operativo es el que se utiliza en los diferentes equipos desarrollados por Cisco Entonces a lo largo de este módulo podremos navegar a través del sistema operativo podremos conocer cómo funciona, cómo está estructurado, cuál es la sintaxis para los comandos Entonces todos esos aspectos los podremos desarrollar a través de la configuración en el simulador Packet Tracer Para lo cual pues vamos a aprender a usar Packet Tracer durante esta sesión Entonces recordemos que toda computadora para que pueda funcionar necesita de un sistema operativo En este caso un switch, un router son computadoras Siempre estamos acostumbrados a asociar el término de computadora a un equipo de escritorio Que es el que generalmente utilizamos Pero a nivel de comunicaciones los switches y los routers también son computadoras Solamente que con funciones dedicadas El switch o el conmutador está desarrollado para que pueda realizar la función de conmutación Y el router fue diseñado para que haga los procesos de enrutamiento de paquetes a nivel de una red Pero como toda computadora si nosotros vemos el hardware de un router o un switch Entonces vamos a poder encontrar de que cuenta con todos los elementos Que nosotros podemos distinguir en una computadora de escritorio Así vamos a ver que tienen memoria del tipo RAM Tienen memoria del tipo ROM Tienen unidad central de procesamiento Tienen interfase Eso en la parte de hardware Pero a nivel de software Entonces también vamos a ver que estos dispositivos cuentan con un sistema operativo Un sistema operativo que nos permite que nosotros podamos administrar ya sea al switch o al router Generalmente en el caso de los sistemas operativos podemos encontrar sistemas operativos Que utilizan una interfaz gráfica o sistemas operativos que utilizan una interfaz de línea de comando En el caso de los equipos Cisco Aunque pueden utilizar una interfaz gráfica Su mayor poder está en el uso de la interfaz de línea de comando En este caso se le denomina CLI o CLI Interface Line Command Es la abreviación que se utiliza para denotar a la interfaz basada en comando Que utilizan los equipos Cisco Tanto switches como routers Y otros equipos de comunicación de Cisco En el caso de un equipo Cisco O un equipo de comunicación El sistema operativo está basado principalmente en línea de comando Y permite a un técnico de red poder hacer lo siguiente Ejecutar programas de red basado en interfaz de línea de comando Utilizando el teclado Introducir comandos basados en texto Y ver los resultados en un monitor En el caso de los routers y los switches Que son computadoras dedicadas Estos no cuentan con una interfaz gráfica Tampoco cuentan con periféricos de entrada y salida Entonces los métodos de acceso Que se pueden utilizar Puede ser pues a través del uso del puerto de consola Que es el puerto principal de administración Que se utiliza tanto en un router como en un switch Esa es la forma inicial en que se debe empezar la administración Tanto de un router como switch A través del puerto de consola Una vez que estos equipos O estos dispositivos de comunicación Han sido configurados Entonces se puede usar también Una conexión remota A través de Security Shell O a través de Telnet Para acceder al dispositivo Entonces si no existe una configuración En el switch o en el router Entonces la primera opción de configuración Es a través del puerto de consola Este puerto de consola Es un conector RJ45 En el switch o en el router Y viene etiquetado como consola Y generalmente pues trae un cuadrito en color celeste Y para administrarlo Entonces vamos a necesitar de un cable de consola Que es este que observamos en la figura Que en uno de sus extremos Tiene un conector RJ45 Y en el otro extremo Tiene un adaptador DB9 O utilizando el estándar RS232 Entonces generalmente En las computadoras Vamos a encontrar Los puertos seriales DB9 Entonces que es un puerto hembra En el caso de Perdón, un puerto macho En el caso de las computadoras Entonces ahí se conectaría Este extremo del cable de consola O cable rollover Y el otro extremo Pues va hacia el equipo de comunicación Sea un router o sea un switch En el puerto de consola Además de la conexión física Dado que el router o el switch No cuentan con un periférico De entrada y salida Entonces lo que se hace Es utilizar una computadora Como terminal Para la gestión del switch O el router Entonces además de la conexión física Necesitaríamos un programa De emulación de terminal Como este que vemos aquí Como el caso de PuTTY Entonces PuTTY es una aplicación Que permite hacer la gestión De el switch o el router A través de vía consola En este caso Funcionando como software De emulación de terminal Para hacer la conexión Entonces seleccionaríamos En este caso La conexión serial Serial para hacer Pues la configuración Entonces hay diferentes Programas de emulación De terminal Dentro de ellos Tenemos Security CRC PuTTY Terra Term Que son diferentes Programas de emulación De terminal Entonces en el caso De Que se necesite Administrar Un router O un switch Una vez que se tiene Establecida la conexión física Entre la computadora Y el router O entre la computadora Y el switch A través de la conexión Con el puerto de consola Del puerto DB9 O COM1 Hacia el puerto de consola En el switch O en el router Entonces seleccionaríamos La opción Que dice Serial Entonces serial Una vez elegida Esa opción Pues le damos Open Y debería Pues permitirnos El acceso Hacia el puerto De consola Generalmente Cuando En el caso De Putin Ya trae Preestablecidos Los diferentes Parámetros Que se utilizan Para la gestión Del equipo Igual en el caso De Terater También Podemos Encontrar Para hacer Pues una Una sesión Mediante Puerto serial En el caso De algunas Computadoras No cuentan Con Que no cuentan Con puertos COM1 O serial DB9 Entonces Le tiene que buscar Un adaptador Un adaptador De DB9 A USB Para hacer La interconexión Entre la computadora Y Y el Y el switch O el router Este Se puede comprar Verá En una tienda Donde vendan Equipos Para Comunicación Equipos de redes Entonces ahí Se puede comprar El adaptador Este viene Con un CD En el cual Deben incluir El controlador Para que pueda Ser instalado Y pueda ser Reconocido El puerto USB Como un puerto Serial virtual Entonces ahora Pasaremos A la navegación De El sistema operativo De Internet Word O el sistema operativo De Cisco El sistema operativo De Cisco Ya mencionábamos Que está basado Principalmente En una interfaz De línea De comando Y este Trae una estructura De seguridad Que viene Que viene Establecido En una estructura Jerárquica Y está basado En dos modos Principales Que se conocen Como modo exit Usuario Y modo exit Privilegiado Este sistema operativo O esta estructura De modos La vamos a poder observar En cualquier dispositivo De Cisco Que utilice Una interfaz De línea De comando Este es un modo Este es una forma De seguridad Entonces Tenemos El primer modo Que es el exit Usuario Este es Una interfaz De línea De comando Limitada Generalmente Solo podemos Ejecutar Comandos Para monitoreo Y monitoreo Básico Acerca De El dispositivo Entonces En esta primera figura Podemos observar Cómo se distinguiría El PROM Para un switch O para un router Cuando estamos En el modo exit Usuario Entonces El modo exit Usuario Se distingue Porque tenemos El nombre Por defecto Que tiene el dispositivo Que es router Y un símbolo De mayor Es en el caso Del router En el caso Del switch Tendremos El nombre Switch Y un símbolo De mayor Y el modo Exit privilegiado Que ya es un modo Que permite Hacer Cualquier tipo De modificaciones O cambio Al router O al switch Desde la línea De comando Entonces Ya este Es un modo Con privilegio Desde el cual Se pueden Pues Realizar Nuevas configuraciones Realizar Cambios A las configuraciones Guardar Borrar Las configuraciones Y vamos A distinguir Que Vamos a estar En el modo Exit Usuario Cuando observemos Que el PROM Tiene El nombre Del router O el nombre Del switch Y un símbolo De numeral Entonces Ahí podemos Ver Que Estamos En el modo Exit Privilegiado Entonces A partir De aquí Vamos a empezar A Ver Mediante El uso De paquet tracer La funcionalidad De la interfaz De línea De comando Entonces Para empezar Comenzaré Explicando Un poco Acerca De La interfaz Con la que Contamos En paquet tracer Entonces Vamos a ver Que tiene Un área De trabajo Que esta parte En blanco Grande Es el área Donde vamos A colocar Nuestras topologías O nuestros escenarios De trabajo O de configuraciones De switches De routers Todas nuestras Infraestructuras Las vamos A colocar En esa parte Luego En la parte Inferior Tenemos La sección De dispositivos Entonces Vamos a empezar Con la sección Dispositivos De red Cuando yo Selecciono Dispositivos De red Entonces En la parte Derecha Se me muestran Las diferentes Categorías De dispositivos De red En este caso Todo lo que Tiene que ver Con dispositivos De capa 3 Entonces En este caso Puedo ver Que tenemos Router 4331 4321 4321 1941 2901 2911 Y diferentes Tipos De series De routers Cisco Toda una gama De dispositivos Cisco En este caso Esta versión Que yo estoy Usando Es la última Versión De Packet Tracer Que es la Versión 8 Que es la Versión Más reciente Pero Hay otras Versiones En las que A medida Que Cisco Ha ido Desarrollando El simulador Pues Ha ido Haciendo Pues Mayor Completando Más Funcionalidades El uso De más Comandos A través Pues Del uso De este Simulador Que es una Herramienta Muy valiosa Para todo Estudiante De CCNA O que Pretende Pues Aprender A administrar Equipos Cisco Luego Tenemos La sección De dispositivos Finales Cuando yo Clique en Dispositivos Finales Entonces Puedo ver Todos los Dispositivos Finales Que yo puedo Agregar A nuestras Infraestructuras O topologías Que vamos A configurar Como computadoras Laptos Servidores Teléfonos Ipad TV Tablet Todos esos Tipos De dispositivos Que pueden Ser agregados Luego Tenemos Donde está Este rayo Que son Las conexiones Entonces Puedo tener Las diferentes Conexiones Que podemos Utilizar Para Interconectar Tanto Tanto Los dispositivos Finales Como Los dispositivos Intermediarios Que vamos A interconectar Dentro de nuestra Red Esa parte Es importante Dentro de los dispositivos Luego En la parte superior Tenemos algunos Íconos Mediante Los cuales Podemos Utilizar Para agregar Etiquetas A la topología Para borrar Elementos Que agreguemos A nuestra topología Que luego Necesitemos Borrarlos Para hacer Círculos Líneas Rectángulos Para hacer Pruebas De conectividad Entonces Tenemos Estos Íconos De Alt Simple PDU Y pues Ad Complete PDU Que son Para hacer Pruebas De De Conectividad Utilizando Pues ICMP Entonces Para iniciar Vamos a Agregar En este caso Algunos Dispositivos A nuestra Topología En este caso Nos piden Navegar A través De Sistema Operativo Mediante La configuración De Un Switch Mediante La configuración Básica De un Switch Entonces Voy a Seleccionar Dispositivos De Red Y luego En la parte Baja Tengo Router Tengo Switches Tengo Hubs Tengo Dispositivos Inalámbricos Tengo Dispositivos De Seguridad Si Yo Selecciono Cada Una De Estas Series De Dispositivos De Red Aquí Puedo Observar La Gama De Dispositivos Que Tengo En la Parte De Switches Que Tengo Equipos Capa 2 Y Tengo Equipos Capa 3 Que Son Los 35 60 Y Los 36 50 Los Dispositivos Capa 3 También Puedo Ver Hubs Dispositivos Inalámbricos Que Seguridad En Este Caso Son Dos Modelos De ASA El 5506 Y El 5505 En Este Caso Pues Vamos A Trabajar Con Switches Para Eso Vamos A Agregar Un Switch 29 60 Y Adicionalmente Vamos A Agregar Dispositivos Finales Vamos A Agregar Una Computadora Y Vamos A A Nuestra Topología Para Trabajar Entonces Podemos Si Quiero Ampliar El Zoom Para Visualizar Una Mejor Visualización Entonces Puedo Ampliar El Zoom Con Estos Botones De Lupa El Signo Más O El Signo Menos Según Desea Hacer La La Conexión Entonces Decíamos Que Un Router Es Un Dispositivo Es Una Computadora Como Tal Entonces Por Lo Tanto Cuenta Con Todos Esos Elementos Decíamos También Que Para Configurar Por Primera Vez Un Router O Switch Entonces Necesitamos Una Conexión De Consola En Este Caso Para La Simulación Tenemos Este Botón De Esta Línea Ovalada De Color Celeste Que Simula Una Conexión De Consola Entonces Vamos A Hacer Esa Conexión Entonces Le Damos Clic Sobre La PC Nos Ubicamos Sobre La Conexión De Consola Que Es El Puerto DB9 De La PC Que Es Esta Que Dice RS 232 Que Vendría A Ser El Puerto Com Uno De La PC Entonces Luego Me Muevo Hacia El Switch Le Do Clic Sobre El Switch Y Luego Me Ubico En Consola Y Ahí Ya Tengo La Conexión De Consola De El Switch Que Es Una Conexión Que Se Conoce Como Conexión Fuera De Banda Porque No Es Sino Que Es Una Conexión De Administración Para Efectos De Enseñanza En este Caso Pues Yo La Voy A Mostrar En Esta Topología Pero En Las Posteriores Sesiones Vamos A Ver Que No Necesitamos No Necesitamos De Esta Conexión Solo Para Efectos De Ejemplificar Entonces Luego Para Conectarme Vía Consola Hacia El Switch Entonces Le Do Clic Sobre La PC Entonces Cuando Le Do Clic Sobre La PC Se Activa Este Cuadro De Diálogo Que Cuenta Con Varias Fichas La Ficha Física La Ficha Conf La Ficha Desktop La Ficha Programming Y La Ficha Atributos En La Ficha Física Yo Puedo Agregar Puedo Quitar Elementos De Una Computadora Por Ejemplo En Este Caso Esta Computadora Tiene Una Tarjeta De Red Tiene Un Adaptador De Red Este Adaptador De Red Yo Lo Puedo Sustituir Por Un Adaptador Inalámbrico En El Caso De Que Quisiera Para Hacer El Cambio Del Adaptador Entonces Tendría Que Apagar La Computadora Para Que Pueda Agregar Un Nuevo Elemento Entonces El Botón De Encendido Y Apagado De La Computadora Es Este De Aquí Yo Le Do Clic Ahí Entonces Se Apaga Entonces Una Vez Que Está Apagada Puedo Retirar El Adaptador Y Puedo Reemplazarlo Por Un Ahí Ya Lo Reemplacé Y Ya Podría Encender La Máquina Y Entonces Mi Computadora Va A Tener Pues Un Adaptador Inalámbrico Pero Yo Lo Voy A Dejar En Este Caso Con El Adaptador De Cobre El Adaptador De Cabra Entonces Vamos A Ver Entonces Aquí Tenemos Diferentes Módulos En Cada De Cada Módulo O Cada Componente Que Yo Puedo Agregar A La Computadora Entonces Este Dice Que Es Un Puerto Módulo FAETHERN Para Usar Con Cable De Cobre Entonces Puedo Usar Este Que FAETHERN Conecto Y Ahí Tengo Entonces La Opción Que Dice PTHOS NM También Podría Agregarle Pues Otro Puerto Tal Vez El De 1 Gigabit También Este Dice Que Disingle Por Cisco Gigabit Ether Network Module Que Provee Dice Una Conexión De Cobre De De 1 Gigabit En Este Caso Pero En Este Caso Para Defectos De La Práctica Pues Vamos A Dejar La Tarjeta FAS Ethernet Que Es Con La Que Viene Por Defecto Una Vez Que Ya Lo Puse La Interfaz Entonces Puedo Encender La Computadora Ahí Va Encender Entonces Para La Gestión A Través De La Conexión De Consola Entonces Me Voy A Desto Y En Desto Busco La Emulación De Terminal De La PC Que En Este Caso Corresponde A Esta Opción Que Dice Terminal Cuando Yo Le Do Terminal Este Es Los Parámetros Que Deben Estar Configurado En Una Conexión De Consola Para Un Equipo Cisco Puede Ser Que En Otras Marcas Estos Parámetros Cambien Pero En General La Mayoría Utiliza Estos Mismos Parámetros Para La Conexión De Una Conexión De Consola Que Son Bit Por Segundo En 9600 Bit De Datos En 8 La Paridad En Ninguno Bit De Parada En Uno Y Control De Flujo En Ninguno Entonces Esos Parámetros Algunos Programas De Emulación De Terminal Como PuTTY Ya Traen Preestablecidos Estos Valores Pero Pueden Ser Modificados En Este Caso Le Vamos A Dar OK Y Una Vez Que Yo Le De OK Entonces Me Va A Permitir Ingresar A La Interfaz De Línea De Comando Del Switch Entonces Podemos Ver Que En Este Caso Tenemos El Modo Exit Usuario Que Mencionábamos Anteriormente Entonces Ahí Lo Vamos A Dejar Por El Momento Y Luego Vamos A Hacer Las Conexiones De Red De Nuestra Topología Que Vamos A Utilizar Entonces Para Eso Vamos A Elegir El Cable Cooper String Troll Que Correspondería Pues A Un Cable De Cobre UTP De Cobre Directo Entonces Voy A Hacer La Conexión De Red Voy A Conectar El Puerto Ethernet De La PC Y Luego Le Do Clic En El Switch Y Lo Voy A Conectar En El Puesto 1 Entonces Allí Voy A Ver Mi Conexión De Red Para Puerto 5 Del Switch Al Puerto Ethernet De La Lapa Notemos Que Los Puertos Podemos Ver Aquí Que Empiezan En Naranja Y Después De Un Momento Pues Se Van A Tornar Verde Cuando Ya La Conectividad De Red Está Funcionando Cuando Ha Pasado Un Proceso Que Se Le Llam Negociación Y Todo Lo Demás Dentro De La Configuración También Podemos Usar Estos Estos Botones Para Acelerar Pues El Proceso De Restablecer O Acelerar El Proceso De Negociación Entre Las Conexiones También Podemos Utilizar Este Menú En Opción Vamos A Preferencias Y Dentro De Preferencias Podríamos Activar Por Ejemplo Las Etiquetas Que Se Muestren Las Etiquetas De Las Conexiones Cuando Yo Activo Este Icono Lo Cierro Entonces Ahora Puedo Observar Donde Están Las Conexiones Donde Están Hechas Las Conexiones Puedo Ver Que La Computadora Tiene El Puerto FA Ethernet Cero Y Va Conectado Al FA Ethernet Cero Uno Del Switch Luego Veo La Otra Conexión La Segunda Conexión Del Switch Que Las Etiquetas Esas Etiquetas Las Puedo Ocultar O Las Puedo Mostrar Entonces Para Configurar El Direccionamiento IP De Las Computadoras Entonces Nos Vamos Allí Siempre Le Damos Clic Sobre La Computadora Luego Me Voy En La Opción Desktop Elijo La Que Dice IP Configuration Entonces En IP Configuration Yo Le Puedo Poner Tanto Direcciones IP IPv4 Como Direcciones IPv6 A La Computadora Y Además La Configuración La Podemos Hacer Dinámica A Través De DHCP O La Podemos Hacer De Manera Estántica En Este Caso La Vamos A Hacer De Manera Estántica Entonces Le Vamos A Configurar Una Dirección IP Vamos A Poner La 2 Y Su Máscara Solo Esos Dos Parámetros Vamos A Configurar Por El Momento En La Laptop Vamos A Hacer El Mismo Proceso Vamos A Desktop P Configuration Y Le Vamos A Poner La 1 3 Con Su Máscara Correspondiente Hemos Configurado Las Dos Computadoras En Este Caso Notemos Que Con Solo Configurar El Switch Podríamos Tener Conectividad Entre Estos Dos Dispositivos Entonces Para Hacer Una Prueba De Conectividad Entre Los Dos Dispositivos Le Damos Clic Sobre La Computadora Nos Vamos Nuevamente A Desktop Y Luego Elegimos La Opción Que Dice Run O Command Pro Cuando Hacemos Esta Conexión Simulamos Que Tenemos Una Conexión De MS2 Para Hacer Pruebas Entonces En Este Caso Por Ejemplo Puedo Ver La Configuración IP Que Le Configurado Que Le Asignado A La PC En Este Caso Me Dice Que Tiene La Dirección 192 168 12 Puedo Puedo Su Máscara Puedo Ver Si Le Do IP Config Puedo Darle Tecla Arriba Y Luego Darle IP Config Play Call Quiero Ver Más Detalles Acerca De La Configuración Y En Este Caso Me Va A Mostrar Direcciones MAC Que Tiene Asignada Pues La Computadora Entonces Puedo Ver La Dirección Física La Dirección MAC De La Computadora Entonces También Podemos Utilizar El Comando PIN PIN Y La Dirección IP La 13 Que Es La Otra Computadora Y Entonces Allí Puedo Ver La Prueba De Conectividad O Que Hay Comunicación Entre La PC Cero Y La Laptop Cero Entonces Como Podemos Ver En Este Caso El Switch No Necesita Ningún Tipo De Configuración Para Funcionar Nosotros Podemos Solamente Instalar Un Switch Interconectar Los Dispositivos Configurar El Direccionamiento Y Ya Tendríamos Una Red Pero Para Efectos De Optimizar El Funcionamiento De Nuestra Red Entonces Generalmente Ahí Necesitamos Realizar La Configuración De El Switch Entonces Todos Los Parámetros Que Se Agregan A Un Switch Son Para Optimizar El Proceso De Funcionamiento Del Switch Entonces En Este Caso Nos Vamos A Ir Al Switch Entonces Nosotros Hicimos La Conexión De Consola Que Teníamos Aquí Y A Través De Esa Pues Nos Conectamos Pero Pero Yo Les Decía Que Esto Es Solamente Para Un Efecto De Demostración Entonces En Las Futuras Topologías Que Nosotros Vamos A Utilizar No Vamos A Necesitar Esta Conexión Entonces Para Conectarnos Nos Vamos A Ir Directo Al Switch Le Vamos A Dar Clic Clic Y Luego Elegimos La Opción Que Dice Clic O Interfaz De Línea De Comando Entonces En Este Caso Vamos A Ver Que Vamos A Estar En El Modo Exit Usuario Que Decíamos Que Es Un Modo Solamente De Monitoreo Las Operaciones Que Limitadas Son Limitadas Son Pocos Los Comandos Que Podemos Utilizar Aunque El Sistema Operativo De Cisco Está Basado En Una Interfaz De Línea De Comando Podríamos Pensar Que Un Sistema Operativo Muy Complicado De Aprender O De Configurar Pero Realmente Este Sistema Operativo Tiene Muchas Estrategias Para Facilitar Los Procesos De Configuración Y Que Uno Pues Se Adapte Rácticamente A La Configuración Entonces Dentro De Esos Mecanismos Podemos Utilizar La Ayuda Contextual Que En Este Caso Basta Con Poner Un Símbolo De Un Símbolo De Interrogación Y En Este Caso Me Va A Mostrar Los Comandos Que Se Pueden Ejecutar En Este Caso Desde El Modo Ex Usual Limitados Los Comandos Y También Podemos Ver Que Son Comandos Que Realmente No Permiten Realizar Ningún Tipo De Modificación O Cambio A La Configuración Del Router O El Switch Entonces Es Sumamente Limitado Entonces Desde Este No Puedo Desarrollar Muchas Operaciones Por Ejemplo Uno De Los Comandos Que Vamos A Usar Es El Comando Enable El Comando Enable Me Permite Cambiarme Del Modo Exit Usuario Al Modo Exit Privilegiado Entonces Voy A Cambiar El Tamaño De La Fuente Porque Está Muy Pequeñito Vamos A Preferencia Font Y Aquí Donde Dice Click Le Voy A Decir Que Me Cambia Por Lo Menos Aquí El Tamaño Voy A 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 Tamaño C A Matth del Exet Privilegiado al Exet Usuario entonces ahí podemos ver la diferencia entre el PROM cuando estamos en el modo Exet Usuario y cuando estamos en el Exet Privilegiado algo de lo que tenemos que estar claro es de cuáles son los comandos que se ejecutan en cada uno de estos dos modos entonces siempre que veamos ejecutar un comando entonces tenemos que ver en qué modo este se debe ejecutar entonces el modo Exet Privilegiado ya es un modo que permite realizar o poder desarrollar modificaciones a la configuración del router o del switch y además permite el acceso a los demás submodos con los que cuenta el router entonces hablemos un poco acerca del modo Exet Usuario entonces dentro del modo Exet Usuario podemos utilizar el comando Show entonces veamos qué parámetros adicionales tenemos en el uso del comando Show entonces para ver los parámetros con los que acompañamos al comando Show entonces podemos ver aquí los diferentes parámetros entonces podemos usar ARP, CLOCK, CRYPTO, DTP, Ether Channel, Flash, History, Interface, IP, IPVC, LDP, MAC, MAC Address diferentes diferentes comandos que son simplemente para efectos de monitoreo entonces en este caso por ejemplo si yo quiero ver las características del switch entonces puedo ejecutar el comando Show version Show version a través de Show version yo puedo observar diferentes elementos del hardware y el software del switch entonces aquí me dice por ejemplo que tiene memoria ROM cuál es el software que está ejecutando el IOS software es para una plataforma 29C2960 que quiere decir un switch Cisco 2960 el sistema operativo que utiliza es el C2960 la base K9N y la versión que usa es la 15 versión 15 de en este caso del switch adicionalmente puedo ver que el router está ejecutando el sistema operativo desde una memoria del tipo flash entonces como router los switches cuentan con una unidad central de procesamiento o CPU cuentan con una memoria RAM donde se guarda todo lo que está en ejecución cuentan con una memoria no volátil o MB RAM donde se guarda la configuración y cuentan pues con el sistema operativo guardado en una memoria del tipo flash entonces todos los elementos que tiene un router son similares pues a un switch y adicionalmente aquí puedo ver el tiempo que lleva de encendido el switch en este caso dice que han transcurrido 39 minutos desde que se encendió voy a ver el tiempo de encendido y más abajo puedo observar también las interfaces que tiene el switch en este caso cuántas interfaces tiene dice que tiene una interfaz virtual tiene 24 puertos para ethernet o interfaces para ethernet y dos interfaces gigabit ethernet adicionalmente puedo observar cuál es el tipo de sistema operativo que está usando la 15.0 puedo ver por ejemplo el número de serial del switch que generalmente esto viene en el chasis del switch pero a veces cuando los equipos están dentro de un dentro de un rack están instalados a veces pues es imperceptible el número de serie del equipo entonces en algunos casos para efectos de inventario pues si uno no puede ver físicamente el número de serie del equipo entonces lo puede ver a través de software a través del sistema operativo lo podemos ver con el comando pues show version entonces ahí puedo ver las características del equipo puedo ver que aquí me dice que tiene 64 kilobytes de memoria flash tipo no volátil puedo ver aquí la cantidad de flash que tiene a ver dice además que tiene aquí 65.536 bytes de memoria en este caso corresponde pues a la memoria RAM que es lo que él tiene 64 megas de memoria de memoria RAM generalmente siempre que uno ejecuta diferentes comandos por ejemplo por ejemplo yo ejecute show ARP no tengo nada porque en este caso no no tiene ninguna información puedo ejecutar show mac address table comando y generalmente cuando uno ejecuta comandos él los va registrando en una caché que él tiene entonces en este caso yo puedo ver los comandos que han sido registrados en la caché con el comando show show terminal history para ver el historial de comando perdón show history verán show history y entonces aquí me dice todos los comandos que yo he ejecutado van quedando guardados en la caché de los comandos más recientes que se han ejecutado que son comandos que yo he digitado entonces como ya para qué me sirven estos comandos que sean caché una vez que están guardados si yo quiero volverlos a reutilizar entonces los puedo recuperar con las flechas direccionales hacia arriba o hacia abajo y pues volver a ejecutar el comando en el caso de que lo necesitaran nuevamente dar a ejecutar entonces cuántos comandos se pueden guardar en la caché para eso vamos a utilizar el comando show terminal entonces con show terminal yo puedo ver por ejemplo algunos elementos importantes como la velocidad del puerto de consola que son los parámetros que estaban establecidos que mirábamos en la configuración de la consola ahí podemos ver la velocidad de 9600 la paridad en ninguno los bits de parada en 1 y los bits de datos en 8 esos parámetros fueron los que configuramos en la conexión de consola que corresponden a cómo está configurado también el puerto de consola en este caso luego puedo ver también otra cosa importante en esta parte es lo de el historial de comandos y dice que el historial de comandos está establecido en 10 o sea que los últimos 10 comandos son los que se van a guardar en el historial entonces si quisiéramos cambiar o modificar este parámetro y permitir que se guarde una cantidad mayor de comandos entonces podemos ejecutar el comando terminal history size y si yo quiero saber en qué rango debo configurar este valor entonces me dice que lo puedo configurar entre 0 y 256 en este caso pues ya vimos que estaba establecido en 10 yo lo voy a establecer en 20 20 comandos ahora puedo verificar nuevamente puedo recuperar el comando otra vez show terminal y ahora puedo notar que ahora el el historial de comandos está establecido en 20 lo cual me permitiría pues guardar hasta 10 hasta 20 comandos en el historial entonces estas son funciones que podemos utilizar en la configuración otro comando importante por ejemplo el comando show clock show clock me permite ver la hora que tiene configurado el el switch en este caso dice que tiene marzo 1 de 1993 entonces está desactualizada la hora si yo la quiero configurar entonces puedo utilizar el comando clock otro elemento de ayuda que puedo utilizar en el caso del sistema operativo de Cisco pues si yo no conozco todos los parámetros entonces puedo recurrir al símbolo de ayuda como clock set símbolo dice que es irreconocible entonces no me permite configurar la hora desde este modo entonces tengo que cambiarme al modo except privilegiado vamos a ver que aquí clock set y ahora me dice que necesito configurar la hora entonces le voy a poner las 9 9 y 12 con 0 segundos y espacio y le doy ayuda otra vez entonces ahora me dice que ponga el día del mes en este caso estamos a 24 le damos ayuda ahora me pide el mes para el caso del mes entonces generalmente lo que te pide son las primeras tres letras del mes en este caso estamos en febrero febrero el mes tiene que exponerse pues en inglés y luego el año que sería 2021 entonces una vez que ya complete le doy enter le doy enter y ahora puedo ver la nueva hora show clock ya configurada a la hora correcta del switch notemos ahora que estamos en el modo de configuración exit privilegiado entonces desde el exit privilegiado podemos ejecutar una cantidad mayor de comandos si yo le doy símbolo de ayuda entonces puedo ver que hay más comandos cuando existen más pantallas de información entonces el sistema operativo siempre me va a poner un indicador more o más al final eso me indica de que hay más información disponible cuando hay un indicador más o more yo puedo avanzar de dos maneras puedo avanzar con la tecla enter cuando yo le doy enter entonces me muestra línea línea la información y también puedo avanzar con barra espaciadora si yo utilizo barra espaciadora entonces él me muestra los me muestra la siguiente pantalla entonces enter lo muestra línea por línea y barra espaciadora lo muestra ventana por ventana ese es otro mecanismo de ayuda importante que podemos utilizar continuando con la navegación de los comandos entonces vamos a ver que en el caso de el sistema operativo Cisco él tiene otros submodos dentro de esos otros submodos tenemos el modo de configuración global aquí podemos ver cuál es el PROM cómo podemos distinguir cuando estamos en el modo de configuración global otro modo de configuración que tenemos el de configuración de línea podemos ver cuál es el PROM que nos indica de que estamos en el modo de configuración de línea este se utiliza para la configuración del puerto de consola y para la configuración de telner puerto auxiliar SSH para cambiarnos desde el modo al modo de configuración de línea tenemos que hacerlo desde el modo de configuración global luego tenemos el modo de configuración de interfaz y podemos ver que se diferencia porque este tiene pues entre paréntesis config y un if que es un modo de sus configuraciones entonces todos estos modos se pueden acceder estando en el modo de configuración global entonces si estamos en el modo exit privilegiado utilizamos el comando enable para cambiarnos al modo de configuración privilegiado si estoy en el modo de configuración global entonces puedo darlo exit cuando yo le doy exit me regresa al modo exit privilegiado y si estoy en el modo de configuración global puedo cambiarme al modo de línea en este caso para cambiarme al modo de línea utilizo el comando line console 0 y puedo ver que en este caso me cambia el modo de configuración de línea entonces si le doy exit entonces me regresa al modo de configuración global entonces esos son sus modos de configuración que se pueden utilizar en los equipos Cisco también podemos utilizar el si estoy en un modo de configuración específica como en este caso en el modo de configuración de línea entonces si yo escribo el comando en me va a sacar directamente hacia el exit privilegiado a diferencia de exit si yo escribo exit me hubiera sacado al modo de configuración global y luego tendría que presionar otra vez o escribir exit nuevamente para que me saque al modo exit privilegiado pero en este caso si yo utilizo el comando en el se salta desde cualquier submodo de configuración y siempre me va a regresar al modo exit privilegiado puedo utilizar el comando en o puedo utilizar la tecla la combinación de teclas control z en este caso por ejemplo si estoy en el modo de configuración de línea y yo escribo interface ethernet 01 entonces me va a cambiar automáticamente al modo de configuración de interfase entonces aquí hablemos un poco de los comandos la estructura o la sintaxis entonces el sistema operativo de Cisco como vimos tiene una estructura jerárquica basada en dos modos dos modos de configuración que son el exit usuario y el exit privilegiado entonces este sistema operativo de Cisco cuenta con un intérprete de comandos este intérprete de comandos pues analiza la sintaxis cada vez que nosotros digitamos un comando dentro de la configuración entonces por ejemplo entonces puedo ver aquí las diferentes partes del comando primero pues el prompt donde voy a ejecutar el comando recordemos recordemos que como tenemos diferentes modos exit y submodos de configuración cuando nosotros escribamos un comando tenemos que ver que el comando lo estemos digitando en el modo exit o en el submodo de configuración donde corresponde entonces en este caso por ejemplo tenemos el modo de configuración luego tenemos el comando que en este caso por ejemplo es show un espacio luego el parámetro ip y luego pues el argumento que en este caso es protocols show ip protocols el espacio ip protocol sería el argumento en el caso de aquí el comando pin tenemos que se ejecuta en el modo exit usuario pin espacio y luego el argumento que sería la dirección ip entonces la palabra clave es un parámetro específico que se define en el sistema operativo el argumento no está predefinido es un valor o una variable definida por el usuario esa es la sintaxe entonces eso tenemos que tomar en cuenta siempre el modo donde se debe ejecutar el comando cuál es el comando que queremos ejecutar y cuáles son los argumentos con los que vamos a acompañar a ese comando entonces regresemos a nuestra topología de packet tracer entonces ahora observemos por ejemplo otro comando veamos la configuración por defecto que trae el switch entonces para eso vamos a ejecutar el comando showrunning guión con fin entonces por defecto podemos ver el nombre por defecto que trae el switch que es switch luego podemos ver recuerden que con la forma de avanzar cuando tenemos un indicador con tecla enter o con barra espaciadora entonces como podemos ver aquí los puertos que trae el switch que decíamos que tiene 24 puertos para ethernet cada puerto si se fijan no trae nada configurado no trae ningún elemento configurado o sea son interfaces físicas tiene dos interfaces gigabit ethernet y además tiene una interfaz virtual que es la que tenemos aquí interface VLAN1 ven aquí bueno y por defecto la interfaz virtual USB-I de la VLAN1 no tiene dirección IP y viene en estado deshabilitado aquí tenemos entonces como podemos ver el switch no trae prácticamente ninguna configuración otro comando que podemos ejecutar es el comando showflash showflash entonces aquí me muestra que en la flash solamente viene guardado el sistema operativo del switch generalmente cuando uno empieza a hacer la configuración básica lo primero que uno debe configurar es el nombre del dispositivo para que es importante configurar el nombre del dispositivo entonces generalmente es importante asignarle un nombre para poder diferenciarlo si tenemos varios switches entonces podemos saber en que switch estamos haciendo las modificaciones o las configuraciones entonces ese es el primer parámetro importante en una configuración entonces para eso vamos a usar vamos a cambiarlo del modo entonces le vamos a dar configure terminal entonces cuando yo le doy configure terminal es el comando que me permite cambiarme del modo de exit privilegiado al modo de configuración global o al submodo de configuración global entonces una vez que yo estoy en el modo de configuración global si yo quisiera regresar al exit privilegiado puedo usar el comando exit exit me regresa al modo exit privilegiado algo importante también en el caso de los equipos Cisco es que nosotros podemos utilizar abreviaciones por ejemplo yo puedo usar para cambiar mi modo de configuración global yo podría poner abreviado conflict siempre que no existan ambigüedades entonces yo voy a poder ejecutar ese comando le voy a dar exit otra vez puedo usar abreviaciones por ejemplo en el caso de que mirábamos el comando showroom in config entonces yo lo puedo abreviar como showroom como showroom para ver pues la configuración que tiene el switch en el caso de los switches y todos los equipos pues vamos a ver que tienen en la parte de software tienen pues el sistema operativo y pueden tener la configuración activa que es la que se está ejecutando en la memoria RAM y la configuración de inicio que es la que se guarda en la NVRAM en este momento no hemos guardado nada entonces por lo tanto no tenemos ningún tipo de configuración entonces otro elemento de ayuda importante es que podemos recurrir a la autocompletación de comandos entonces para eso por ejemplo el comando que me permite cambiarme al modo de configuración global es el comando configure terminal entonces ya vimos que lo podemos poner de manera abreviada como config t pero para efectos de aprendizaje lo importante sería que hagamos o ejecutemos los comandos de forma completa para que los vayamos aprendiendo entonces yo puedo recurrir al mecanismo de ayuda de la tecla tab para que él me autocomplete el comando entonces le doy tab y ya me autocompleto el comando le doy enter esto es importante porque a veces para borrar tiempo al momento de la escritura de los comandos o para si yo no me sé todos los parámetros de los comandos entonces puedo utilizar el método de ayuda de autocompletación en el caso por ejemplo de el showroom running config entonces yo le doy tecla tab para autocompletar y él me pone el comando completo showroom y a poder la configuración que tiene el equipo entonces ese es otro mecanismo de ayuda otro elemento de ayuda que podemos utilizar es en la ejecución cuando nosotros ejecutamos ejecutamos un comando y este presenta algún error entonces un elemento de ayuda es que el intérprete de comando señala la posición donde se cometió el error en la sintaxis del comando y aquí me dice que hay una entrada inválida y que está marcada con un símbolo de circunfleo que quiere decir que a partir de aquí se cometió el error en la digitación del comando y tiene razón porque el comando debería ser showroom y de esta manera pues lo que me faltó es una G ahí entonces el intérprete de comando evalúa que los comandos estén digitados en forma correcta si quiero cancelar un comando en ejecución le puedo dar escape para completar entonces ahora vamos a hacer la configuración básica vamos a empezar asignándole pues un nombre al switch entonces para configurarle un nombre al switch utilizamos el comando hostname hostname y luego pues el nombre que le vamos a poner en este caso yo le voy a poner sw-a cuando vayamos a configurar el nombre de un switch o de un router entonces debemos de tomar en cuenta ciertos criterios el nombre de un switch no puede empezar con un número o el nombre de host que le vamos a poner a un switch o un router o a cualquier equipo no puede empezar con un número no puede empezar con un símbolo especial o con un símbolo el único símbolo que se puede utilizar son los guiones no se deben utilizar espacios en la configuración entonces hay que tomar en cuenta esos criterios cuando vayamos asignarle un nombre al equipo entonces le doy hostname y el nombre entonces notemos que automáticamente el prompt cambia el nombre por defecto que teníamos switch-a a el nombre switch-a si yo quiero regresarlo al nombre por defecto entonces le doy no hostname no hostname y él pues me regresa al nombre por defecto que tiene el equipo entonces le vamos a dar el nombre otra vez es el nombre que queremos asignar otro elemento importante que podemos utilizar por ejemplo cuando nosotros escribimos algún comando incorrecto recuerden que tenemos un intérprete de comando entonces el intérprete de comando trata de evaluar esto como él determina que no es ningún comando entonces él trata de ver si hay un servidor DNS que pueda resolver eso que tenemos ahí como no es un comando entonces en este caso yo puedo salirme o cancelar o puedo interrumpir este proceso de traducción que tarda ahí un tiempo lo puedo cancelar con control shift y 6 del teclado alfanumérico ese me lo interrumpo pero si no quiero que aparezcan esos procesos de resolución entonces los puedo deshabilitar para deshabilitar la búsqueda DNS entonces tengo que estar en el modo de configuración global y desde el modo de configuración le doy no IP domain no IP domain lookup no IP domain lookup entonces me deshabilita la búsqueda DNS volvemos a probar nuevamente ahora si yo vuelvo a poner algo que no es un comando entonces ahora ya no me hace el proceso de traducción de dirección como en esta parte sino que ahora me dice simplemente que esto es algo desconocido que no es un comando o un nombre de host y que por lo tanto pues no se puede resolver pero ya no me muestra pues el 2 sin la búsqueda DNS entonces eso es importante a veces para evitarse pues de atraso pero si no pues recordemos que lo podemos deshabilitar con control shift control shift 6 x del teclado alfanumérico bien otro comando importante dentro de la configuración es el uso de la contraseña de enable secret y enable password entonces enable secret enable password vamos a probar primero enable pasco y la contraseña la conmercisco entonces esta contraseña lo que hace es es proteger el modo exit el modo exit privilegiado con contraseña recordemos que anteriormente le dábamos enable y automáticamente ingresaba al exit privilegiado privilegiado ahora veamos si yo le doy enable entonces ahora me pide una contraseña la contraseña le puse le puse cisco entonces ahora no entra directamente es una forma de garantizar seguridad para que no cualquiera pueda ingresar sino que el que tenga pues o conozca la contraseña pues va a poder ingresar al modo exit privilegiado eso es con enable password también puedo configurarla con enable secret enable secret le voy a poner class enable contraseña secreta y contraseña class ahora esta tanto enable secret como enable password entonces aplican una contraseña al exit privilegiado entonces si yo le doy enable entonces ahora que contraseña es la que me va a pedir si yo le doy cisco que es la del enable password entonces no me la acepta en cambio si le doy class ahí si me deja entonces en este caso porque la contraseña que me acepto es la enable secret entonces esa explicación está en la configuración le doy showroom para ver la configuración y aquí puedo ver las dos contraseñas que he configurado la enable secret y la enable password entonces la enable secret si se fijan es una contraseña que está cifrada y utiliza uno de los algoritmos de hash más fuerte para cifrar contraseñas en cambio enable password no está cifrada está visible entonces por esa razón enable secret inhabilita a enable password entonces siempre vamos a usar generalmente en este caso para fines de documentación y de aprendizaje he configurado ambas contraseñas pero en la realidad lo que se suele utilizar es solamente enable secret entonces si ya configure enable secret que es lo más seguro entonces no hay necesidad de configurar enable password otro elemento importante que podemos configurar es asegurar el puerto de consola para eso vamos a entrar al modo de configuración de línea line console 0 entonces line console 0 me permite configurar la conexión de consola entonces cuando nosotros ingresamos por el puerto de consola hacia en este caso vamos a ver lo es esto es como que yo esté entrando por el puerto de consola notemos que pasamos directo hacia el modo exit usuario paso directo sin ninguna seguridad entonces vamos a garantizar seguridad en el acceso al puerto de consola recuerden que ya usan bueno online console 0 también lo puedo poner de manera abreviada usando abreviaciones como online con 0 y hace lo mismo entonces para garantizar la seguridad del puerto de consola entonces le voy a poner una contraseña paso y le voy a poner cisco como contraseña en el caso del uso de contraseñas de un equipo real pues recuerden que debemos usar contraseñas que sean seguras pues por lo menos debería tener una longitud de 8 caracteres y usar pues no solamente text no solamente letras sino que usar pues combinaciones de letras números caracteres especiales para garantizar pues una contraseña que sea que tenga un nivel de seguridad fuerte en este caso para efectos de práctica pues nosotros vamos a usar pues contraseñas sencillas que no se nos olviden como cisco como clase pero en un equipo real pues recuerden no utilizar pues contraseñas que sean fáciles de adivinar entonces que sean contraseñas con un nivel de complejidad que le den pues solidez o robustez a la contraseña y luego le doy para forzar a que me pida esa contraseña entonces le escribo el comando login luego pues le voy a dar en para salir y le voy a dar exit aquí entonces ahí me salí de la conexión de consola ahora voy a entrar notemos que al momento de ingresar ahora me pide una contraseña su contraseña le puse cisco entonces ya me cambié como vigite la contraseña correcta me permitió el ingreso al exit usuario le doy enable entonces aquí también tenemos otra contraseña que es class entonces ahí podemos ver que vamos agregando seguridad a la conexión o a la configuración en el acceso al equipo vamos a irnos al nuevo global otra vez otro elemento que podemos configurar es la configuración de un mensaje del día entonces la configuración de mensajes del día se configura mediante el uso del comando banner mod d mensaje entonces para iniciar la digitación del mensaje inicio con un símbolo de numeral entonces aquí me dice que introduzca el texto y que para finalizar escriba un símbolo de numeral entonces para efectos yo voy a hacer entonces en el caso de los mensajes del día se deben escribir para que se pueda considerar como una referencia de un proceso legal generalmente en los mensajes del día se debe establecer que el ingreso a los equipos debe ser solamente por personal autorizado y que cualquier acceso no autorizado podría incurrir en una violación legal que luego pudiera ser enjuiciado entonces siempre que vayamos a configurar un mensaje del día nunca se debe poner bienvenido o que se le da acceso al dispositivo siempre se debe decir que el acceso debe ser solamente por personal autorizado o Y ya está. En este caso, pues se le puede advertir al que quiera ingresar que se puede tomar alguna medida legal. Entonces, para finalizar, nos decía que escribamos un símbolo de numeral, le damos Enter y ahí pues ya cancelamos la ejecución del mensaje. Ahí hemos creado un banner, donde se visualiza el banner, para eso nos vamos a salir, le vamos a dar el símbolo. Entonces, cuando yo me salga de la conexión de consola e intente ingresar, entonces en ese momento me va a poner el mensaje. Cada vez que yo ingrese, ya sea a través de la conexión de consola, a través de una conexión remota por Ternet o por SSH, ahí me va a mostrar el mensaje. Mensaje o la notificación. Entonces, vamos a ingresar otra vez. Aquí le pusimos Cisco a la consola. Al email le pusimos Class. Otro elemento importante en la configuración es la asignación de las direcciones IP de un switch. En el caso del switch, recordemos que este no necesita ninguna configuración, pero para efecto de, en caso de que yo necesite gestionar remotamente al equipo, entonces pues necesito ponerle una dirección IP. Si yo quiero habilitar SSH, porque los equipos generalmente pues no están en el lugar de, en el escritorio donde uno está trabajando, sino que están guardados en centros de datos, en cuartos de telecomunicaciones, que generalmente son equipos que están resguardados en lugares con llave y que uno no está ingresando constantemente a estos lugares. Entonces, generalmente uno los administra de manera remota. Entonces, en esa circunstancia, pues un switch necesita dirección IP para poder funcionar. Entonces, en el caso del switch, ¿dónde se le asigna la dirección IP? Entonces, para asignar una dirección IP a un switch, esta se configura dentro de la interfaz virtual USB-I de la VLAN 1. Que es la VLAN por defecto que trae el switch. Entonces, le entro al modo de configuración de interfaz de la VLAN 1. Y desde aquí yo le puedo poner una dirección IP. Con el comando IP ADRE 192.168. Le vamos a poner la 1.10. 1.10, espacio y luego la máscara. Cara de su red. Como la interfaz viene en el estado administrativo deshabilitada, viene en Shutdown. Lo vimos en la configuración por defecto. Entonces, para activarla le decimos No Shutdown. No Shutdown. Notemos que aquí, una vez que yo le doy No Shutdown, me dice que la interfaz ha cambiado al estado app. Se indica de que ya la interfaz está activa. Como ya está activa, entonces este switch debería poder hacer o comunicarse con las PC. En este caso a través de PIN. Recordemos que las PC son la 1.2 y la 1.3. Entonces, podemos ver que una prueba satisfactoria de PIN es representada a través de símbolos de exclamación de cerrar. Entonces, generalmente envía 5 paquetitos, perdió el primero, pero luego envió de manera satisfactoria los 4 restantes. O sea, que aquí me dice que el 80% de los paquetes fueron enviados y fueron recibidos. Así que, recibió 4 de 5. Puedo darle a la 3 también. Y hay comunicación ya. En este caso, el switch también puede tener una dirección de puerta de enlace. ¿Para qué es importante la dirección de puerta de enlace? La puerta de enlace es importante porque generalmente los equipos, los switches, no son gestionados desde la misma red. Pueden ser gestionados desde otra red. Si yo solamente le pongo dirección IP, máscara de su red al switch, lo estoy limitando a que solamente pueda ser accedido desde la misma red. Pero si nosotros necesitamos administrarlo y la red de los switches es diferente a la red donde está el equipo que se va a utilizar para la gestión, entonces no se podría alcanzar para habilitarlo, para que pueda ser accedido desde otras redes. Entonces, le podemos configurar una dirección de puerta de enlace. Entonces, en este caso, para ponerle una puerta de enlace, utilizamos el comando ipdefault.getwork. Y le ponemos la dirección ip que va a ser nuestra puerta de enlace. En este caso, le voy a poner la 1.1. Y ahí ya le asigné la dirección de puerta de enlace. Bien, le vamos a dar exit. Y ahora vamos a darle showroom para ver lo que hemos configurado. Entonces, configuramos el nombre, la contraseña de enable password y enable secret. Configuramos la deshabilitación de la búsqueda DNS. Y aquí abajo aparece el banner que configuramos, la puerta de enlace. Y la dirección ip en la vila 1 que tenemos aquí. Y además, pues, la configuración del puerto de consola. Tenemos la configuración del puerto de consola. Bien. Continuando con la configuración. Otro elemento importante, por ejemplo, es el cifrado de las contraseñas. Notemos que en este caso, la contraseña de enable password y la contraseña de la consola están en texto libre, sin cifrar. Entonces, en Cisco existe un servicio mediante el cual nosotros podemos cifrar las contraseñas. Pero se conoce como un cifrado solo de lectura. Porque no es un cifrado fuerte. Si nosotros agarramos la contraseña que está cifrada con este servicio. Con un software de cifrada de contraseña. Entonces, el descifrado se realiza en pocos segundos. Entonces, no es un cifrado fuerte. Entonces, el comando que nos permite activar este servicio descifrado es el comando service password encryption. Recuerden que podemos utilizar tabware. La tecla tab para autocompletar el comando. Entonces, yo le doy service password encryption. Y ahora le puedo dar showroom y config showroom abreviado. Y ahora veamos que la contraseña de enable password está cifrada. Pero noten la diferencia entre el cifrado del enable secret y el cifrado del enable password. Por eso decimos que es un cifrado de solo de lectura. Porque es un cifrado que no es robusto. Entonces, aquí está cifrado. Este servicio descifrado lo puedo deshabilitar con el comando no service password encryption. Esto no quiere decir que las contraseñas que ya estaban cifradas se van a descifrar. Si yo le doy otra vez showroom, deshabilite el servicio. Aquí lo tengo. No serví password encryption. Pero las contraseñas que ya están cifradas siempre siguen cifradas. Lo que quiere decir en este caso es que si yo cambio las contraseñas, entonces esas nuevas contraseñas ya no van a estar cifradas. Porque el cifrado pues está deshabilitado. Bien, otro elemento importante dentro de la configuración que podemos hacer. Veamos el comando show. Show villain. Entonces show villain me muestra en este caso que el switch trae una villain por defecto, que es la villain 1. Que es en la que configuramos la SBI. Esta se llama default. Y podemos ver que todos los puertos vienen suscritos a la villain 1. Todos los puertos. En este caso, esta es una villain que no puede ser borrada, no puede ser modificada. Que es una villain por defecto. Más adelante vamos a hablar de todos los detalles cuando veamos villain de todos estos elementos. Ahora vamos a hacer otra configuración básica. Vamos a habilitar telnet para el acceso remoto hacia el switch. Que es la administración remota que mencionábamos. Entonces para eso vamos a utilizar el modo de configuración de línea line BTY 015. En este caso line BTY 015 significa que podemos habilitar 16 sesiones simultáneas. Lo que quiere decir que 16 equipos, 16 personas con 16 computadoras pudieran conectarse de manera simultánea para configurar remotamente a este switch. Entonces para eso le vamos a poner una contraseña, password, vamos a poner Cisco y para forzar a que nos pida esa contraseña escribimos login. Entonces ahí ya habilitamos telnet. Entonces vamos a verificar el acceso por telnet. Entonces nos vamos a conectar ya sea de la laptop o de la PC remotamente hacia el switch. Entonces para eso nos vamos a ir aquí a una conexión de command prompt de ms2. Entonces desde aquí escribo el comando telnet y la dirección IP que tiene el switch que es la 1 10. Entonces si se fijan me mandó el banner cuando yo quiero entrar me dice que es una advertencia que es solo personal autorizado de poder ingresar al equipo. Y luego me pide la contraseña. ¿Qué contraseña le puse en la configuración de telnet? Le puse Cisco. Pongo Cisco. Noten que cuando yo escribo la contraseña como medida de seguridad Cisco no pones asterisco. Es como que no estuviera escribiendo nada. Pero esa es una medida de seguridad. Entonces simplemente pues ahí estoy escribiendo la contraseña. Entonces ahí ya me permitió ingresar al modo except usuario. Le doy a enable. Puse class aquí. Y desde aquí puedo estar administrando remotamente al equipo. Entonces eso es lo que se hace. Para eso sirve la dirección IP. Para que yo pueda gestionar remotamente en este caso a través de telnet. En este caso lo estamos haciendo a través de telnet. Pero recordemos que telnet es un protocolo que no es seguro. Entonces no se recomienda usar telnet. Se recomienda usar SSH porque SSH realiza la conexión de manera cifrada. Entonces para salirme de telnet le puedo dar exil. Y ahí pues ya me salí de la conexión. Y ya terminando vamos ahora a guardar la configuración. Para guardar la configuración vamos a utilizar el comando copy. Voy a decir que voy a guardar la configuración activa. Que es la start running config. La voy a guardar en la configuración de inicio. Startup config. Entonces origen, la running config, el destino, startup config. Entonces le doy enter. Siempre que yo guarda la configuración debo de fijarme siempre en los mensajes. Cuando yo hago un guardado de configuración. Entonces debo garantizar que aquí me diga destination file name startup config. Si me dice otra cosa, entonces como errei sin flash. Entonces tendría que cancelar ese comando. Para cancelarlo le doy control C. Para que se cancele la ejecución de ese comando. Pero en este caso está correcto lo que me dice. Que se va a guardar la configuración en un archivo que se llama startup config. Y yo le doy enter. Y ahí se va a guardar. Pero veamos antes un comando. Le doy a dar show startup config. Entonces show startup config hace referencia a la configuración que se guarda en la nbran. En este caso. Yo tengo aquí que. Me dice cuando ejecuto el comando show startup config. Me dice que la startup config no está presente. Y no está presente porque no he guardado nada. Entonces voy ahora si lo voy a guardar. Le doy enter. Y le doy enter. Entonces cuando me guarda la configuración dice. Building configuration ok. Quiere decir que ya se guardó. Entonces si yo le doy show startup config. Entonces ahora si me dice. Me muestra la configuración. Entonces aquí tengo dos configuraciones. La running config. Que es la que está guardada en la memoria RAM. Y la startup config. Que es la que está guardada en la nbran. Esto quiere decir que si el equipo se apaga. O se reinicia. Entonces pues. La configuración va a permanecer. Entonces el equipo se apaga. Y yo voy a poder seguir con la configuración del equipo. Entonces la podemos ver. Que la configuración está. Le puedo decir. Show flash. Y aquí me dice. Como sé que está guardada la configuración. Me aparece este archivo ahora. Que es el config text. No sé si recuerdan. Al inicio mostraba. Que solamente aparecía el sistema operativo. Pero ahora hay un archivo adicional. Que es el config.test. Que es el que guarda la configuración. En este caso si yo reinicio. El router. O en este caso el switch. Entonces si lo reinicio. Entonces el equipo. Volvería a cargar la configuración. Para reiniciarlo. Bueno otro comando. Que pueden usar también. Opcional al comando. Copy. Loaning config. Startup config. Podemos usar también. El comando write. Que es un comando. Que ya está en desuso. Pero que todavía se puede utilizar. Y hace la misma operación. De guardar la configuración. En la NVR. Entonces si yo reinicio el equipo. Entonces la configuración. Permanecería. Entonces ahí estoy reiniciando. Para reiniciarlo. Utilice el comando reload. Reload. Ahí podemos ver el proceso de arranque del switch. Entonces vean que. No he perdido. La configuración. Entonces la configuración. El equipo se reinició. Y la configuración permaneció. Dentro de. El switch. Si quisiéramos borrar. Si quisiéramos borrar la configuración. Entonces podemos usar el comando. Erase. Startup. Startup. Config. Entonces aquí me debe decir. También hay que tener cuidado. Cuando uno borra. La configuración. Y aquí me debe decir. Erasing the NVRAM. File system. Will remove all configuration files. Continue. Confirm. Entonces para confirmar que se borre. Entonces yo le doy. Enter. Y ahí me va a decir. Ok. Erase. Of NVRAM. Complete. Aquí. Pero sí. ¿Qué pasa si yo le doy. Showroom. Entonces la configuración. Todavía permanece. Porque está cargada. En la memoria. RAM. Para que se borre por completo. Entonces tendría que reiniciar el switch. Y ahí la configuración. Ya sí. Se pierde. Entonces con esto damos por finalizado. Este módulo 2. Sobre la configuración de un switch. Utilizando pues el sistema operativo de Cisco. A través de la interfaz de línea de comandos. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias.